En el mundo se conocen cerca de 11 mil especies de aves y casi 4 mil son especies migrantes. Recorren distancias muy largas, de hasta 20 mil kilómetros al año para buscar su alimento ante la escasez de recursos en su zona de reproducción. Cada vez son más la cantidad de especies de aves migrantes en peligro de extinción. Una de cada 10 de estas especies podrían desaparecer. Por eso, desde el 2018 Naciones Unidas unió esfuerzos con dos grandes campañas en pro de estas aves y declararon el segundo sábado de mayo como el Día Mundial de las Aves Migratorias. Para este 2023, los expertos se enfocan en la conservación del agua, fundamental para todas las aves. El creciente desarrollo urbano industrial también provoca la destrucción de su hábitat a un cada vez más acelerado.